Y China está construyendo una nueva ciudad al sur de Beijing. Se trata de la nueva área de Xiongan, la cual divindrá un nuevo centro de la industria innovadora en el norte de China. La construcción de la infraestructura básica de la nueva ciudad de Xiongan ya ha comenzado, incluida la línea ferroviaria de alta velocidad que la conectará con la capital china. Más detalles a continuación. Una nueva línea ferroviaria de alta velocidad va a conectar Beijing con la nueva área de Xiongan, la nueva ciudad que, según los planes, asumirá algunas de las funciones de la capital china. La línea ferroviaria de 92 kilómetros comenzará en la estación oeste de trenes de Beijing y terminará en Xiongan. El proyecto se completará a finales de 2020 y reducirá el tiempo de viaje entre Beijing y Xiongan a 30 minutos. Los trenes balas se moverán a 350 kilómetros por hora. Las líneas ferroviarias de alta velocidad conectan los principales centros de tráfico en el norte de China, como el nuevo aeropuerto internacional, que se encuentra en construcción. Se espera que este aeropuerto, con capacidad para acoger a 72 millones de viajeros al año, se convierta en el más dinámico del país. Con la ayuda del ferrocarril de alta velocidad, tan solo se necesitarán 20 minutos para llegar a la nueva área de Xiongan desde el nuevo aeropuerto internacional de Beijing. China también está construyendo una línea circular alrededor de Beijing para seguir promoviendo el desarrollo mediante el acercamiento entre la gente. CGTN en español.